El único tipo que patotea siempre acá, son vos. Ustedes plantearon una reunión... ¡Vos sos el que patotea! ...y acá se dejaron entrar a los periodistas, no manifestaron nada a los periodistas, no manifestaron... ¿Sabés por qué? Porque vos haces política así. Vos sos un patoteo. Hay que aportar los bloques, que no son concejales, y que pueden escuchar, a ver, nadie viene y nadie ha dado nada. Se lo puede decir, Gerardo, que ayer Julio habló y que le decimos que era una informativa y que no íbamos a resolver nada. Ernesto, esto es patoteado. Porque vos nos tratás de patoteros delante de los medios, y no somos patoteros. Nosotros somos democráticos. Vos sos un hombre que tenés que dar el ejemplo, porque hace 30 años que estás legislando y no te estás comportando como un legislador abierto. Vos, ¿vos sabés qué? Tenés algo escondido porque Julio, que es el representante de los trabajadores, no querés que participe. ¿Qué tenés que esconder? 30 años legislando. 30 años legislando. Ustedes quieren empiojar todo. Vamos a hacer el río en vos. Quieren empiojar todo. Nada, nada. Ustedes empiojaron, que nos prometieron. Este tema en noviembre, en diciembre, te lo mandamos por mail y nos mandaron otra cosa. Ustedes son los candidatos. Están empiojando todo. Listo. ¿Quiénes se ponen? El señor no es ese que hay. ¿Se viera lo es que? ¿Se viera lo es que? ¿Se viera lo permiten? ¿Se permiten reaclarar una cosa? No, tiene el problema de funcionamiento. Mi presencia acá obedece a que, lo que es lógico, los compañeros de bomberos, compañeras y compañeros, están seriamente preocupados por su futuro. Ellos incluso tienen que tomar... Simplemente yo quería, si ustedes me permiten participar de la reunión, transmitirles el panorama, cómo va a ser el trabajo en el futuro. No, acá no hay segundas intenciones.